El Eli tenía pensado hacer un viaje con Emma. ¿Vos sabías? Quiero pedirte que vos hagas ese viaje con Emma. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Por qué dijiste así lo de Disney? Para que lo cumplas. Para presionarme lo dijiste. ¿Acompañás a la ferretería? Además la llevás a Disney y a mí a la ferretería. Dígame lo de su hermano, ¿se arregló? Sí, algo extra para ganar un poco de plata. Así te puedo pagar la deuda y quedamos en cero. ¿Qué es lo peor que puede hacer un bombero apagando un incendio? No sé. Pisa la manguera. ¡No!